Hey, it's a big tune, para toda la peñita, con fumetas, 2009, échale purpurina ahí Es que esa gal tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiere mi falso purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Bada en mi cama, casi no puedo verte, he bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema, trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño, yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu c***, quiero ser su dueño, y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que esa gal tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero enlifar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que esa gal tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero enlifar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar, y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal Más dedos ya es desfasar, y es que me cuesta recargar cada día Un poco más tiene que ser la edad, ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que esa gal tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero enlifar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que esa gal tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero enlifar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Hey, hermanos, hermanas, es el nuevo chingue, barrio, en septiembre 2009, revisitando en todas las tiendas, disfruta